Ahí tenemos a Juan Pablo, que ahora vamos a sumarle imágenes a lo que es esta cobertura allí en la sede de ASAC. Está Lagum en la puerta, hablando con el encargado, el responsable de la sede, hasta con Jorge Cuelletán conversando. Hola Jorge, bueno ahí nos saluda Jorge. A ver, bueno Lagum, están haciendo un llamado. Insisto, recién acaba de llegar entonces Lagum. Jorge, ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué están reunidos? No sé si se puede decir algo. Acerca el micrófono Juan. Algunas apariencias que no se están implementando como debieran y bueno, nosotros nos estamos juntando para diagramar cosas de acá a futuro. Bueno, Darío, ¿qué es lo que viene? Darío, ¿quién más está? ¿Escuchó Tizones? Tizones. Tizones. Ah, bueno, bueno. Ya viene la Guardia Urbana, por supuesto que nos vamos a ir. Con Darío, nosotros creo que Carlos también tiene permiso de andar en la calle. Lo que yo no tenía muy definido si nos podíamos reunir en algún lugar, no sé. O sea que ¿dónde nos vamos a reunir? En la plaza. Bueno, bueno. Ahí dejamos, a ver si le van a hacer un alta, un alta, no sé, para la sede, no me parezco para ustedes. No hay problema, son cosas que sabemos que las tenemos que subir. Si son cosas que están fuera de la reclamentación y el protocolo, hay muchas cosas que están fuera de protocolo y sin embargo se pasan fuera de la sede. Bueno, vamos ahí, vamos a correnos un poquito. Bueno, ahí lo decían. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Estás bien, bien? Bueno, ahí, no sé cómo es el muchacho que está encargado de la sede. Cristian, Cristian Rojas. Bueno, el que acaba de ingresar, entonces le abrió al personal de la GUM y Jorge no adelantaba, entonces que se van a ir, se van a retirar del lugar entonces con Darío Gress y bueno, lo mismo obviamente hará por su parte Julián Cardo con Tizones, ¿no? Daniel creo que es el nombre de Tizones. Sí. No me acuerdo. Ah, Daniel Tizones. Bueno, esto es lo que pasó entonces. Hacemos una aclaración también, tampoco se pueden reunir en espacios públicos, porque bueno, Jorge planteaba esto de bueno, nos reuniremos en la plaza, no sé si lo dijo en forma irónica o no, pero tampoco está permitido que la gente se reúna en espacios públicos, lo aclaramos esto. Claro, claro, no, eso es obvio, obvio, eso es, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando adentro? Mira, yo soy vicepresidente del club, recién salgo a hacer las compras para mi casa y escucho por la radio que había una reunión acá en la sede, por lo cual el club no dio ninguna autorización para ninguna reunión, por lo cual bueno, ahora vengo a hablar con el conserje a ver por qué autorizó esta reunión y para... Bueno, está la GUM también adentro. Bueno, 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 yo supongo que ya lo hará sacar la reunión, que como recién lo escuchaba a ustedes, no está permitida y es una falta total de responsabilidad también de los que están reunidos, ¿no? Bueno, dejamos pasar entonces, porque vemos que ve, o sea, escuchando con la radio tenderaste. Bueno, ahí, bueno... Y no, vamos. Bueno, Jorge Zabaletas, el vicepresidente del club, ¿eh? Ah, el vicepresidente. ¡Uy, cerró la puerta! Sí, cerró un poquito la puerta, ¿no? No, digamos, me saqué a Jorge agarrando la bicicleta. A ver... No, 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 bueno. Adentro entonces está el conserje, está la gente de la comisión, el vicepresidente, está la GUM, y está, bueno, Jorge Cuello, Darío Gress, Daniel Tesone y Julián Cardo. No, no puedo ver nada desde acá, obviamente, a las cortinas, me puedo acercar un poquito a ver si se ve desde la puerta el vidrio, ¿no? A ver qué está pasando adentro, no, no se puede ver porque están más para allá. Ahí están reunidos. Bueno, ahí sale Darío Gress. ¿Se fue? Ahí está saliendo. Bueno, ahí va Darío. Darío, se van, ¿no? No pueden reunirse. No, si en realidad no le vamos a reunirse. Ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a hacer la distribución de las donaciones esta tarde. Ah, bien, ese era el motivo en tu zona. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, el asistente del espacio de Julián, ese era el tema de distribución, tiene que estar trabajando con un comedor, el tres de dirigencia de la banca pública. Nosotros estamos trabajando también con unos merenderos, armamos 50 bolsones, tenemos 300 marijos que ya lo estamos distribuyendo. Y le dé a ponernos de acuerdo, bueno, yo no sabía bien para qué era, pero ya nos pusimos de acuerdo en cómo lo vamos a distribuir. Bueno, en mi caso particular yo tengo libertad de circulación como funcionario, porque también tenemos dificultad en cuanto a la circulación. Había pública, pero bueno, se ve que algunas personas habrán creído que la reunión tenía que ver con otra cosa. Nosotros, como hicimos también con la radio, y como así, trabajando con las mismas aplicaciones. Sí, sí, una red de solidaridad, me parece, ¿no? En realidad no se puede hablar de otra cosa, digamos. En realidad, hoy, como te decía antes, más allá de que uno se encuentre con otro funcionario crítico, más allá de que uno se encuentre con el mismo grupo, como usted, o en el caso de Julián, que él ya viene trabajando con comedores, y viene colaborando, que él estuviera todo el día haciendo las raciones de comida, me decía, bueno, che, coordinemos esto, hagámonos de acuerdo, y bueno, yo estoy pasando por ahí, como te decía, pasemos todos juntos, la verdad que nos juntamos acá, como nos podíamos haber parado en cualquier esquina. Entiendo. No quisimos juntarnos todos en una esquina públicamente, pero fue eso. A la gente que, ya que estamos, aprovechamos, esperamos que escuchan la radio, que ya les llamamos esta mañana, y ayer a la tarde, que vamos a ir hoy a la tarde, por más que yo, vamos a ir igual. Bien. A llevarme todos los bolsones, son 48 bolsones de comida, y 10 kilos de limpieza, lo mismo es lo que vamos a llevar los barbicos, y Julián también va a hacer lo mismo con su gente, con las raciones y las raciones de comida. Era un poco ya que nos sirve la posibilidad de hablar en los medios, y transmitirlo también. No era la idea. Bueno. Era, digamos, ponernos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, por teléfono. Y la verdad que intentamos hacer las comunicaciones vía Zoom, y esto, y no nos salieron. Bueno. La verdad. Ya es. Siempre mal. Así que bueno, no importa. Lamentablemente, le pido disculpas en mi caso particular, a la gente del Club Atlético, porque la idea no era perjudicarlo al Club Atlético. Y la verdad que no debíamos haber parado acá en la puerta, no lo quisimos hacer en la puerta, por eso Cristian, gentilmente, no dijo pasen. Obviamente que yo le iba a pedir que pueda tomar un café, que ya sé cuánto, como 45 días. Pero bueno, disculpa a la gente del Club, no fue ninguna mala intervención de nosotros. De hecho, creo que todos, hasta incluso el mismo club, están trabajando en las acciones solidarias. Todos estamos haciendo lo mismo, no tenemos que pensar en eso, no tenemos que pensar mal, no tenemos que pensar que hay mala gente. Así que bueno, esperemos que podamos seguir avanzando en todas las tareas solidarias, que esto quede como lo que fue, que no es el sentido, un error nuestro de querer mantener un contacto justo en esta institución. Disculpas nuevamente al Club, a Cristian. Sí, podría haber sido en otro lugar. En otro lugar, en un domicilio, podríamos haber hecho en el espacio progresar, y nos hicimos justamente, porque es un espacio político, entonces dijimos, policía, abrimos el local, y nos gustamos hablar ahí, van a creer que era una reunión política, y decidimos hacerlo acá, pero bueno, por ahí se nos interpretó bien, disculpa a aquellos que se hayan sentido, de alguna manera, molestas por esta situación. No se escucha bien, si lo dejás hablar, te convence, te aviso. Ahí se tildó. Bueno, si lo dejamos cinco minutos, te convence. Lo que me interesa también... A ver si... No sé si querías comentar algo. Sí, queríamos saber finalmente el lagún como actúo. Uh. Ay, no se escucha Juan. No, tenemos el micrófono tapado, me parece. Sí. ¿Me enseña? Sí.